hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estamos reaccionando al nuevo tema de beret y bueno gente vamos a ver qué tal este tema para mí ver este los mejores artistas en general de la música hace que hace pop hace el reggae hace el rap y todo le queda bien y bueno gente vamos con esta reacción en 321 discúlpame si me ven así estoy medio dormido qué qué te tengo al lado y me siento solo el miedo me come y no entiendo como razones no faltan para que herirme pero si me voy quitar parte todo ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me ha pasado también y me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender y cómo voy a darte mi mundo entero si ya no es entero a darte el mundo y cómo cambiaremos con el tiempo si tú me cambiabas en un segundo si te digo para y me pones peros separados nunca y tampoco juntos entonces tú dime en serio qué hacemos te lo segundo porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me ha pasado también y me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender mejor si nos vemos que si nos vamos a veces la luz me hace verlo claro y si yo no te hubiera conocido te prometo que te hubiera inventado nada por delante y contigo al lado dándole mil vueltas salgo parado expertos en transformar todo lo fácil en complicado porque ella se quedará solo por el miedo a nunca verme más me dicen que hacemos de olvidar te digo olvidar ojalá que el tiempo nos vuelva a juntar y las veces pasará pero no por dentro y tú me cambiarás por otra persona y ya no será igual si todos le estamos a perder qué voy a encontrar porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender Porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también Y me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entender no sé yo que no logro entender Y cómo voy a darte mi mundo entero Si ya no hay yo entero matarte el mundo Y cómo cambiaremos con el tiempo Si tú me cambiabas en un segundo Si te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio qué hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también Y me llama y me llama y no sé Llama y me llama y no sé Bueno gente lo primero que tengo que decir de este tema Que me gustó muchísimo Muchísimo La lírica me pareció buena No algo que sobrepase lo que siempre hace Que tiene líricas mejores Pero sí noto que es de lo mejor musicalmente Musicalmente le quedó perfecto A mi gusto ¿no? Y en serio que la voz le da tremendo plus de épico al tema Me encanta Me encantó este tema Lo disfruté gente Espero que lo hayan disfrutado conmigo Y no se olviden de pasar a mi tema en la descripción Recuerden si están aquí es porque la música nos unió Y... Bueno... Gracias.